Excelente día amigos que sea un día lleno de sueños y pronto se hagan realidad. Recuerden siempre sonreír, los números de suerte el día de hoy son 31. 22.09 Los signos con más suerte en este día son Aries, Libra y Acuario. El color que atraerá la suerte es el verde. Día 17 de julio. Mágico, día de mucha suerte. Amigos, hoy día lleno de sorpresas agradables y de mucha ayuda divina. Pide que se te dará. Consejo, combina los números de la suerte que te doy con tu fecha de nacimiento y será más efectivo. Aquí puedes ver el horóscopo de este día. Clic aquí Let's Blockades. Guay. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video